Aunque la Constitución dice que es responsabilidad del gobierno federal el combate al crimen organizado, el ciudadano quiere respuestas. El ciudadano desea sentirse seguro y no seguir escuchando el canto de las sirenas. Que si bajaron los delitos, que si disminuyeron en 30, 40, que si todos trabajan coordinados, lo que importa es lo que se siente al salir a la calle. Yo no dudo que el gobernador tenga toda la intención de que el ciudadano se sienta seguro, pero también es cierto que no le dicen la situación real que se vive. Que el fiscal y el coordinador del gabinete no asumen su papel ni se responsabilizan de lo que ocurre. Y no solo se trata de la masacre en la colonia La Jauja, donde acribuyeron a 11 personas. Estas han ocurrido de manera constante con saldo de 3, 4 o 5 muertos en un solo caso. Y si se espera que la Guardia Nacional y el Ejército resuelvan, podemos esperar sentados. Y más si la misma policía metropolitana ni se ve ni arroja resultados. Gracias. Gracias. Gracias.